¡Y eeeh! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vamos a nuestra primera enseñanza de la mañana A su Biblia en Mateo capítulo 26 Ya tenemos listo a nuestro amado director nacional También a todos los pastores para dar la palabra del Señor En esta mañana, la cual está en Mateo capítulo 26 Desde el versículo 46 hasta el versículo 68 Es nuestra enseñanza, nuestra primera enseñanza de la mañana La lectura va a ser de algunos versículos en labios del pastor Gilbert Fajardo ¡Adelante Gilbert! ¡Amén! Vamos a leer la palabra de Dios con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Amén! Levantaos y vamos y ve Se acerca la hora en que me entregan Mientras todavía hablaban vino Judas Uno de los doce Y con él mucha gente Con espadas y palos De parte de los principales sacerdotes Y de los ancianos del pueblo Y al que le entrechaban Le hacían daño Dando señales Diciendo Al que yo besare ese es Prenderle Y enseguida Se acercó a Jesús Y dijo Salve Maestro Y le besó Jesús Le dijo Amigo ¿A qué vienes? Entonces Se acercó Y echando mano a Jesús Le prendieron Pero Uno de los que estaba con Jesús Extendió la mano Sacó su espada E hirió A un siervo Del sumo sacerdote Le quitó la oreja Entonces Jesús le dijo Vuelve tu espada En tu lugar Porque Todo Todo lo que Tomes Todo lo que toques Esta espada Es Es Perecerá Aperecerá Dice El cincuenta y tres ¿Acaso piensas Que no puedo ahora Orar A mi padre Y que él No Me daría Más De doce Lecciones Lecciones De ángeles Pero cuando entonces Se cumpliesen Las escrituras De que era necesario Que así Se Haga Amén Padre en el nombre De Jesús de Nazaret Señor Dios mío Mira Dios mío Hoy Vamos a A través de tu palabra Dios mío Administrar a cada uno De estos siervos Dios mío Cada uno de los que están En el cielito En el cielote Pedimos que esta palabra Corra y sea glorificada Y cada uno de los que están En sus hogares Señor Se han ministrado En el nombre De Jesús de Nazaret Amén Y Amén Que Dios nos bendiga Dios nos bendiga Amén Amén Que Dios bendiga a los amigos Amigo las amigas Los hermanos y las hermanas Que están pendientes De estas enseñanzas Día tras día Que el Señor Les bendiga Yo bendiga también Las emisoras Que continuamente Están conectadas Con los matutinos Igualmente Los canales de televisión Amigo Amiga Hoy Dios Quiere hablar A nuestra vida Por eso estamos ubicados En el libro De San Mateo Capítulo Capítulo 26 Y vamos a ver Que es lo que dice La Biblia Que nos enseña En esta preciosa Mañana Aquí vemos Los contextos Antes de lo que me corresponde Que es el 46 Conseguimos Que el Señor Jesucristo Hizo Oró Oró Tres veces La misma oración Las mismas palabras Y le dijo El Padre Padre Mío Si Dice Padre Mío Si no puede Pasar de mí Esta copa Sin que yo la beba Hágase tu voluntad Que oración tremenda Hermano Él estaba sintiendo Sintiendo El peso Que le iba a caer encima Pero Él dice Que importante Para nosotros Él dijo Que Hágase Tu Voluntad Ya Había limitado Él ya no podía Decidir por sí mismo Si morir o no morir No Que se hiciera La voluntad De nuestro Padre Celestial Que difícil Entender La voluntad De Dios Hay personas Que dicen Pero que es Como se entiende Y como se sabe Que es la voluntad De Dios Bueno Porque Dios Todo Él lo hace Como Él quiere Y no como nosotros Digamos Ya Dios Había establecido Que Jesucristo Tenía que Pasar por ese trance Tenía que ser Entregado Tenía que ser Torturado Bueno Tratado Vilmente Pero el Señor Jesucristo Él oró Él oró No orándole Reclamándole A su Padre Porque Yo tengo que hacerlo No Pero Él dice Bueno Que sea Tu Voluntad Cuántas veces Nosotros Nos salen Esas palabras Cuando las cosas Nos salen malas Cuando queremos Que se nos Se nos haga Lo que nosotros Queramos Por lo menos Un hermano Que decía Decía Señor Yo quiero A mi esposa Pero que sea Fulana de tal Ana María Entonces No Pues ya está Limitando A Dios Si usted está Orando Por un esposo Una esposa Pues tiene que Orar al Señor Que el Señor Se la escoba Mire Se la escoba En que sentido De que El Señor Le va a abrir puerta A ver Quien va a ser Pero usted le dice No Tiene que ser Rubia Con cabellos Que resplandezcan Como brillantes Que sea Cinturita de avispa No Pues ya le está Condicionando Entonces el Señor Llega Yo te voy a castigar Te voy a dar Una bien Una No Como es 60 90 Revienta ¿Por qué? Porque Dios No No va a dar Nosotros Nuestros caprichos Sino que Él Hace lo que Él quiera Y dice El verso 46 Dice Levantaos Los discípulos Se quedaron Dormidos Otra vez Lo que hacía Era dormir Y llegó El Señor Y le dice Levantaos Vamos Levántese Vamos Se acerca El que Me entrega Llegó El momento El momento Que el Señor Lo estaba esperando Los discípulos No Los discípulos Por eso se quedaron Dormidos Como si nada Estuviese sucediendo En la tierra Todo estaba bien Pero Llegó el momento En que Se presentaron Lo que Iban A aprender Al Señor El Señor Le dio Levantaos No le dice Flow aquí Pero No le queda mal Levantaos Vamos Ve Se acerca El que me entrega Y dice El verso 47 Mientras Todavía Hablaba Dígalo conmigo Mientras Todavía Hablaba Mientras Todavía Hablaba Quien vino Judas Dice Vino Judas Quien fue el que vino Judas Mientras El hablaba Con su discípulo Levántese Vámonos Porque ahí viene El que me va a entregar Aun el hablando Se aparece Judas El traidor Hermano Querido Que tremendo Hay Alguien Que ha dicho Que La patada Más fuerte Es la de La vaca Manza Quien Iba a pensar Que Judas Se iba a prestar Para eso Ninguno De los discípulos Ni Remotamente Pensaban Que Alguno De ellos Podía entregar Al Señor Pero el Señor Si lo sabía Amén Por eso Nosotros Tenemos Que entender Que la Biblia Tenía que Cumplirse Lo que estaba Establecido Tenía que Cumplirse Eso fue lo que Sucedió Se cumplió Apareció Judas Judas El hijo De perdición No estaba Establecido Que era Judas El que tenía Que ser El traidor Podía ser Cualquier Otro Pero Sucede Que Judas Fue el que Se dejó Usar Por el Diablo Podía ser Otro También Porque En la Biblia No aparece El nombre Del que Tenía que Entregarlo No aparece Podía ser Juan Podía ser Pedro Podía ser Andrés Cualquiera Pero El que Se descuidó Se le Filtró El diablo Fue A Judas A Judas Porque Judas Andaba En otro En otro Ambiente Se estaba Con la mente En otras Cosas Se le Metió El demonio A Judas Porque El se Descuidó Espiritualmente Así es Quizás Si Judas Fuera Estaba bien Con Dios Quizás Le hubiera Acabido Esa cosa A otro Y no a Él Por eso Hay que Tener cuidado La Biblia Dice Orar Y velar Para que No entréis En tentación Amén Hay personas Que dicen No Dios Guarde Yo no Quiero Ser Judas Pero Cuando Usted O yo Traicionamos El amor De Jesucristo Nosotros No convertimos En Judas Judas Se dejó Filtrar El demonio Porque Estaba pendiente La de los Villegas No de la familia Villegas Sino de los Billetes Amén De los Billetes Estaba pendiente La de la Bolsa El hombre Amaterialista El hombre Pertenece A un partido Político El hombre Lo que Quería Era poder 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 Pues el que Busca Todas esas Cosas Para su Propio Beneficio Se convierte En traidores En otras En otras Palabras Son Judas Dentro De la iglesia Aparecen Judas Como Cuales Aquellas Personas Que tratan De dividir Al pueblo Hablar Mal De los Ministros De Dios De Dios O hablar Mal De la Programación De la Iglesia O hablar Mal De las Cosas Que se Hacen Ese Es un Judas Que quiera Cambiar El plan De Dios Pues Hay que Tener Cuidado Judas Se descuidó Y se Le metió El diablo Cuidémonos Nosotros Con Jesucristo Andaban Doce Disípulos Y uno Era Diablo Judas En el Mundo Entero Habemos Millones Y Millones Y Millones De Cristianos Evangélicos Bueno De pensar Si con Con Jesucristo Andaban Dos Y uno Era Diablo Cuantos Diablos Andaran Por ahí Filtrados Chicos Cuantos Judas Yo creo Que aquí En el Celito No hay Ningún Judas No Señor Pero Hermano Hay que Entender Esto Hay Personas Que se Están Dejando Usar Así Como Satanás Utilizó Judas Para Dañar La Integridad De la Gente Para Dañar De alguna Manera La Obra De Dios Cuando Usted Se Le Acerca Alguien Le Dice No Hombre Que va A Ser Para Ese Matutino Estás Perdiendo El Tiempo Como Le Podemos Decir A esa Persona Que Es un Judas Es un Traidor A la Obra De Dios Al 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 Debería 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 Decirle Vámonos Vámonos Corriendo Eso Está Muy Bueno Pero Los Traidores Los Judas Están Por Todos Lados Que El Señor Reprenda Al Diablo Por Eso Nosotros Tenemos Que Orar Y Velar Para Que No Se Los Meta El Espíritu Traidor Hay Personas Que Traicionan A sus Propias Autoridades Mal Ponen Mal Informan A Dios No Le Gusta Mientras Todavía Hablaba Vino Judas Uno De Los Doce Y Con Él Mucha Gente Con Espadas Y Palos De Parte De Los Principales Sacerdotes Y De Los Ancianos Del Pueblo Los Judas Se Hacen Se Hacen Acompañar Por Ignorantes Se Hacen Acompañar Por Personas Sin Temor De Dios Y Judas Los Lleva Al Infierno Esta Gente Un Poco Gente Acompañaba Judas No Se Una Usted Con Judas Reprenda Judas Y Retírese Esa Persona Que Lo Puede Llevar Al Desastre Así Es A Los Judes Hay Tenerlos Retirados Al Que Cause División Que Lo Que Dice La Biblia Deséchalo Apártate De Judas Antes Que Te Conviertas En Judas También Dice El Verso 48 Y El Que Le Entregaba Les Había Dado Señal Diciendo Al Que Yo Besare Ese Es Prenderle Prenderle Hermanos Queridos Aquí Está Aquí Está Lo Dice Una Persona Con Un Demonio De Confusión Tenemos Que Tener Cuidado No Nos Dejemos Arrastrar Nosotros Por Esas Cosas Tenemos Que Cuidarnos Tenemos Que Procurar De Reprender El Demonio Judas Que Se Vaya De Nosotros El Demonio De Traidor A La Obra De Dios Tenemos Que Reprenderlo En El Nombre Del Señor Y Convertirnos En Verdaderos Disípulos De Jesucristo De Nazaret Que Dios Me Les Bendiga Y Que Dios Me Les Recuerde Gloria a Dios 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 Muy Bien Muy Bien Wow Verdaderamente Estoy aprendiendo Bastante Dice Aquí El Versículo 49 Dice El 49 De La Forma Siguiente Y Enseguida Se Acercó A Jesús Y Dijo Salve Maestro Y Le Besó Aquí Hay algo Muy Interesante Que Me Gusta Y Dice Y Enseguida Se Acercó A Jesús Y Le Besó Para Que Nosotros Se Acerca A Jesús Hay Personas Que De Pronto Se Pueden Acercar A Jesús Por Un Bien Material Judas Naturalmente Podemos Ver Que Se Acercó Antes De De Entregarlo De Pronto Con Una Buena Intención Pero A Través Del Transcurso Del Tiempo Se Le Metió El Diablo Cuantos Años Usted Puede Tener En El Señor Y Usted Puede Pensar Que Es Una Persona Blindada No No Eran Doce Y Y Dice Quien Quien Era El Que Lo Iba Entregar Ahora Usted Debemos Siempre Tener Conciencia De La Palabra De Dios Y Saber Que En Todo El Tiempo Usted No Puede Tener La Razón De Pronto El Que Va A Dividir Piensa No Yo Tengo La Razón La Biblia Me Apoya Cualquier Cosa Usted Puede Decir Pero Oígase Bien Esto A Jesús Le Seguían Le Seguían Los Disípulos Le Seguían La Gente De Los Milagros Había Gente Que Le Seguían A Jesús Por Los Milagros Que Hacían Por Los Milagros Que Ocurrían Allí Al Otro Porque Querían Que Le Recibiera Un Milagro Hoy En Esta Mañana Es Bueno Que Usted Se A Jesús Y Que Continuamente Siga Jesús Con Con Un Los Que Suben Al Monte Son Los Limpios De Manos Y Puros De Corazón Quiere Decir Una Persona Sincera Son Los Que Heredan El Reino De Los Cielos Dice Mateos Capítulo 5 El Verso 5 Creo Que Dice Que Bien Aventurados Los Limpios De Corazón Porque De Ellos Es El Reino De Dios Que Bueno Que Usted En Esta Mañana Reciba Cristo Y Sea Un Seguidor De Cristo No Por Lo Que Cristo Le Vaya Dar No Porque De Pronto No Yo Voy A Seguir A Cristo Si Cristo Hace Un Milagro En Mi No Eso No Debe Ser La Forma La Forma De Seguir A Cristo Es Con Un Corazón Limpio Con Un Corazón Sincero Aquí Dice Que Enseguida Se Acercó Judas Y Le Dijo Deseo De Matar Con Cuál Es La Con Cuál Es La Forma De Que Usted Abraza Su Hermano Y Detrás De Pronto Le Le Colocas Un Puñal Detrás Hablas De Él En Las Espaldas De Él Hablas Murmuras Criticas Tu Crees Que Así Te Vas A Ir Para El Cielo Déjeme Decirle Que Usted Es Uno De Los Que Esté Entregando A Jesús A Que La Gente Hable Del Señor A Que La Gente No Hable Solamente De Usted Sino Que Hable Del Evangelio Una Persona En Esas Condiciones Está Haciendo Que Hablen De Jesucristo El Siguiente Versículo Jesús Le Dijo Amigo A Que Vienes Mire Que Cosa Tan Maravillosa Que Demostración De Amor Tan Maravillosa Sabiendo Que El Que Lo Iba Entregar No Que Bueno Es Cuando Alguien Te Trata Mal Y Tú En Vez De Decirle Otra Cosa De En Vez De Refutar Con Palabras Fuertes Y Decirle Una Palabra De Amor Amigo O Buenos Días Que Dios Le Bendiga A Mi Me Resultó Un Consejo Que Me Dieron En Una Oportunidad En Una Oportunidad Un Hermano Me Dijo Mira A Esa Gente Siempre Salúdalo Y Dile Dios Le Bendiga Y El Que Me Dio El Consejo Fue Usted Hermanos Juan Una Vez Que Me Dio Un Consejo Muy Bueno Y Siempre Lo He Practicado Y Me Prendieron Que Bueno Es Que Todo Lo Que Haga Sea Para Exaltar El Nombre De Dios Y No Para Ser Murmurado De La Gente Que Dios Le Bendiga Y Que El Señor Le Siga Guardando Gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria Gloria Alabado El Nombre del Señor Excelente Tema Estamos Trazando Esta Mañana Ahora Estamos Hablando Acerca Del Arresto De Jesús Cuando Jesucristo Lo Arrestaron Recuerda Que Hemos Venido Estudiando Cuando Jesucristo Ora En el Gexemaní Y Luego De que Él Ora En el Gexemaní Le Dice A Su Dicipo Levantaos Porque Se Acerca El Que Me Entrega Ya Explicaba Amado Director Cuáles Son Las Características De Un Juda Y Quiero Resaltarla Porque Me Llamó Mucho La Atención Esto Es Que No Anda Solo Número Uno No Anda Solo Número Dos Es Hipócrita Llegó Y Abarazó Al Señor Jesucristo Y Le Que lindo Cuando Nosotros Tomamos La Actitud De Jesucristo Y No La Actitud De Judas Sino La Actitud De Jesucristo Aquellas Personas Que Vienen A Nosotros A Querer Agredir A Entregarnos Nos Dan Por La Espalda Y Aún Usted Sabe Quien Es Ese Tipo De Persona Usted No Lo Rechaza Sino Que Le Dice Amigo Amigo Mío Y Bueno Esto Esto Es Fácil Esto No Es Fácil Pero Dios Nos Va A Ayudar En El Nombre Del Señor Seguimos Con La Historia Que Vamos Narrando Según La Palabra Del Señor Ahora Versículo 51 Dice Pero Uno De Los Que Estaban Con Jesús Extendió La Mano Sacó Su Espada E Hirió A Un Siervo Del Sumo Sacerdote Y Le Quitó La Oreja Wow En Medio De aquella Rispulte Medio Aquel Problema Que Se Había Armado Uno De Ellos Aquí No Dice El Nombre Pero Nosotros Sabemos Según La Escritura Habla Que Fue Pedro Pedro Sacó Su Espada Cuando Vio Que La Cosa Se Estaba Poniendo Medio Fuerte Sacó La Espada Y Lanzó El Machetazo Y Trán Le Cortó La Oreja A Uno De Los Siervos Del Sumo Sacerdote Aquí Puedo Ver Yo La Actitud Que Toma Que Toman Muchas Personas O Que Podemos Tomar Nosotros Frente A Los Problemas Se Presentó Un Problema Están Agarrando Al Maestro De Pedro Específicamente Lo Van A Aprender Se Lo Van A Llevar Arrestado Pedro Sabe Muy Clarito Está Pedro Que Él Es Inocente Que Él No Había Hecho Nada Al Contrario Lo Que Hacía Jesucristo En Aquel Entonces Era Predicar La Palabra Del Señor Lo Que Estaba Haciendo Jesucristo En Aquel Entonces Era Salando Los Enfermos Dándole Comida A Mucha Gente Y Cuando Él Ve Que Viene Esta Gente Recuerde Que La Escritura Dice Que Vienen Con Palo Con Espada Vienen Endiablados Una Turba Que Viene Agarrar Al Señor Jesucristo Y Cuando Lo Va Agarrar Bueno La Actitud De Pedro Es Que Saca La Espada Y Cuando Saca La Espada De Una Vez Lanza El Primer Machetazo Y Fran Le Cortó La Oreja A Uno De Los Siervos Del Sumo Sacerdote Mi Pregunta Es Que Actitud Toma Usted Frente A Los Problemas Usted De Las Personas Que Sale Corriendo A Una Prefectura Denunciar A Su Vecino Es Una De Usted Las Personas Que Sale Corriendo A Insultar A Su Vecino En Frente A La Actitud Cuando Remeten Hacia Su Vida Que Actitud Toma Usted Acá Estamos Viendo Una Actitud De Pedro La Actitud Que Tomó Pedro Cuando Ve Aquella Turba Cuando Ve Aquello Revuelto Cuando Ve Aquello Revuelto Que Nos Sacó La Espada Cuántas Personas Hoy En Día Están Tomando Esa Actitud La Biblia Es Clara Cuando Dice Que Si El Espíritu Del Príncipe Se Insaltare Contra Ti No De Tu Lugar Es Importante Que Nosotros Mantengamos La Calma La Blanda Respuesta Quita La Ira Mas La Palabra Áspera Hace Subir El Furor Si Vienen Contra Ti Con Insultos Gritándote Si Vienen Contra Ti Humillándote Que Actitud Debo Tomar Yo Que Actitud Debemos Tomar Nosotros Como Ministros Del Señor Como Siervos Del Señor No Es Esta La Que Tomó Pedro Pedro Por El Impulso Fue Guiado De Una Vez Y sacó Su Espada Y Le Cortó La Oreja Al Siervo Del Sumo Sacerdote Vamos A ver Que Nos Enseña Jesucristo Referente A Esto Versículo 52 Entonces Jesús Le Dijo Como Le Dijo Jesucristo Vuelve Tu Espada A Su Lugar Vuelve Tu Espada A Su Lugar Porque Debe Volver Su Espada A Su Lugar Aquí Está La Respuesta Porque Todos Los Que Tomen Espada A Espada Perecerán Hermano Con Le Tira Una Palabra De Maldición A Una Persona Si Usted Suelta Su Palabra Sin Medir Recuerde Que El Poder De La Vida Está En La Lengua Si Usted Profiere Palabra De Maldición Sobre Aquella Persona Aunque De Repente Sea Lo Más Íntimo De Su Casa Contra Su Vecino La Biblia Dice No Maldigáis Sino Bendecir Hemos Sido Llamados Para Bendecir Hemos Sido Llamados Para Anunciar La Palabra Del Señor Jesucristo Le Dijo Vuelve Tu Espada Pedro Vuelve La Ahí A Su Lugar Dejala Ahí En Ese Lugar Quizás Esa Espada Tenía Un Buen Propósito Esa Espada Quizás Podemos Llevarlo A Un Término Más Ilustrativo Puede Ser La Palabra Del Señor Cuantas Personas Sacan Su Espada La Biblia Para Maldecir A Las Personas Cuantas Personas Sacan La Espada Para Herir A Las Personas Cuantas Personas Utilizan De repente El Púlpito Para Herir Para Proferir Maldición Vuelve Tu Espada Le Dijo Jesucristo A Pedro Al Lugar Porque Con Esa Espada El Que Saca Esa Espada Bueno Va A Morir Con Espada Que Triste Y Lamentable Y Quiero Llamar La Atención Porque Muchas Personas Hoy En Día Están Por La Vida Matando Y Haciendo Y Deshaciendo Sin Saber Que La Ley De La Vida Es Que Con La Vara Que Medí Serás Medido Y El Que Hierro Mata Hierro Muere Pero Hay Una Buena Noticia Para Usted Que Nos Está Viendo En Cualquier Parte Jesucristo Le Dijo Vuelve Tu Espada A su Lugar Es momento De que Vuelvas Lo Que Has Tomado Para Mal Llévalo Sácalo De ahí Quítalo De ahí Y Comienza Una Nueva Vida En Cristo Jesús Jesucristo Le Está Dando Una Gran Enseñanza A Pedro Luego Que Pedro Le Corta La Oreja Al Siervo Del Sumo Sacerdote Le Dice Vuelve Tu Espada A su Lugar Porque Todos Los Que Tomen Espada A Espada Pere Serán Cuantos Jovencitos Cuantos Adolescentes Nosotros Observamos Que Mueren Porque Han Tomado Esta Mala Decisión Han Tomado La Decisión De Infrascarse En El Camino De La Delincuencia Y Han Acechado Contra La Vida De Otras Personas Y La Ley De La Vida Es Que El Que Hierro Mata Hierro Muere Y Han Quedado Muertos En Que Nosotros Utilicemos Bien Nuestra Conciencia Lo Que Dios Nos Ha Entregado Que Nosotros Lo Usemos Para Bien El Cuchillo No Se Hizo Para Matar El Cuchillo Es Una Herramienta Muy Importante Para La Cocina Y Para Tantas Cosas Entonces Se Ha Tomado De Una Manera Mal Que Dios Me Le Bendiga Que Dios Amén Seguimos Con El Tecto 53 Y El Tecto 54 Que Dice Acaso Piensas Que No Puedo Ahora Orar A Mi Padre Y Que Él No Me Daría Más De Doce Legiones De Ángeles Pero Como Entonces Se Cumplirán Las Escrituras De Que Es Necesario Que Así Se Haga Vemos Entonces A Jesús Aquí Hablando Con Pedro Ya Jesús Acá Diría La Palabra Pedro No Es Necesario Pero Que Tú Hagas Eso Porque Yo Puedo Orar O Piensas Tú Que Dios O El Padre No Iría A Mi Oración De Que Yo Ore A Él Y Envíe Doce Doce Legiones De Ángeles Para Pero No Es Necesario Es Necesario Que Estas Escrituras Se Cumplan El Señor Podría Solamente Orar Decir Hermano Una Palabra Dirigiéndose Al Padre Y Dios Contestar Y Enviar Ángeles Para El Respaldo De Su Hijo Amado En Ocasiones Lo Tenia Tenia Que Pasar Por Que Motivo Hermano Para Que Hoy Estemos Nosotros Aquí Reunidos Para Que Hoy Esté Llegando La Palabra A Tu Hogar Para Que Esté Llegando La Palabra A Tu Amado Amigo Cualquiera Puede Decir Oye Pero Por Por No Lo Defendieron Por Que Lo Dejaron Matar Era Necesario Que Amado Jesucristo Él No Intercedió Por El Mismo Sino Que Intercedió Por Nosotros Para Que Usted Y Yo Hoy Tenamos Este Este Privilegio Cielito De Estar Aquí Sentado Oyendo Palabras De Vida Oyendo Palabras Que Nos Ayudan A Avanzar A Seguir En Este Mundo Imagínense Estamos Recordando Todo Lo Que Él Sufrió Todo Lo Que Él Padeció Pero Hoy Él Vio Este Va En Aquel Momento Cuando Este Estuvo A Punto De Morir Dijo Veo Los Cielos Abiertos Y Al Hijo De Dios Sentado A La Dietra Del Padre Pero Es necesario Que Todo Esto Se Cumpliera Para Que Usted Yo Tengamos Esta Hermosa Oportunidad Y Dice Legiones El Señor Habla Aquí En La Biblia De Aquel Hombre Demoniado Que Tenían Hermanos Legiones Demonios Y Legiones Apóximadamente Seis Mil Seis Mil Personas Seis Mil Personas Usted Sabe Lo Que Son Doce Mil Legiones De Ángeles Hermano Entonces Oye Un Ejército Completo Hermano Primamente Uno Setenta Mil Setenta Y Dos Mil Ángeles Que Se Iban A Violento A Guardar A Su Hijo Amado Jesucristo Entonces Dice Acá El Texto Veinte Cincuenta Y Cuatro Dice Pero Cómo Entonces Se Cumplirían Las Sagradas Las Escrituras De Que Es Necesario Que Así Se Haga Era Necesario Que Todo Esto Acontezca Para Que Se Cumpla Este Momento Glorioso Que Tenemos Acá En El Cielito Es Necesario Que Pasara Esto Para Que Hoy Tuviera Aquí Los Ministros En Tu Hermano Juan Llevando La Palabra Al Mundo A Usted Amigo Taxista A Usted Que Tiene Este Martino En Su Negocio Dios Le Bendiga Y Por Usted Murió El Señor Y Por Nosotros Amén Ok Me Corresponde El 55 Y 56 Dice Así En Aquellos En Aquella Hora Dijo Jesús A La Gente Como Contra Un Ladrón Habéis Salido Con Con Espada Y Con Palos Para Prenderme Cada Día Me Sentaba Con Vosotros Enseñando En El Templo Y No Me Prendiste Mas Todo Esto Sucede Para Que Se Cumpla Lo Escrito De La Escritura De Los Profetas Entonces Todos Los Disípulos Dejándole Huyeron Ok Aquí Podemos Ver Verdaderamente Desde El Nacimiento De Cristo De Que Jesucristo Fue Engendrado En El Vientre De María Hasta El Día De La Muerte Y La Resurrección De Cristo Ni Una Palabra Cayó A Tierra Toda Se Cumplió A Como Estaba Establecido Como Estaba Profetizado Por 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 Los Profetas Y Se Cumplió Al Pie De La Letra Y Jesucristo Pues Nos Da Entender Bastante A Través De La Escritura A Través Del Sacrificio De Jesucristo Que Él Es El Rey De Los Judíos Y Que Él Vino A Cumplir Esta Palabra Que Se Cumpliera Aquí En La Tierra Para Dejarnos Un Gran Ejemplo A Nosotros Que Entonces Todos Los Disípulos Dejándole Huyeron A Veces Queremos Vivir Un Evangelio Mantequilla Un Evangelio Donde A Nosotros No Nos Pase Nada Un Evangelio Donde Todo Este Bien Donde Podamos Tener Todo A La Mano Pero Cuando Empieza A Venir Las Pruebas Las Dificultades Queremos Dejar A Jesucristo Y Irnos Yo Te Recomiendo Amigo Que Me Oye En Este Día Pues No Nos Importa Lo Que Nos Pueda Pasar Vamos A Seguir A Jesucristo Vamos A Perseverar En Él Porque Él Está En La Vida Hay Personas Que Creen Que Ama Mucho La Vida Dejando Jesucristo Estás Desechando La Vida Porque Si Jesucristo Es La Vida A Jesucristo Es Que Tenemos Que Seguir A Él Que Buscar Si Jesucristo Hicieron Pero Hay Algo Bueno Que Me Llama Mucho La Atención En La Palabra Del Señor Que Jesucristo Dijo Que No Pondría Carga Pesada Solo Que No Pudiéramos Llevar Nosotros Verdaderamente Vamos A Llevar La Carga Que Jesucristo Va Permitir Que Nosotros Podamos Cargar Así Que Te Llamo Amigo En Esta Mañana Tú Que Quizá Ha Dejado A Cristo Tú Que Venga Cristo Llega Cristo Venga Humillado A Cristo Que Él Te Promete La Salvación Y Él Es Nuestro Ayudador Y El Espíritu Santo Va A Estar En Tu Vida Y Él Te Va A Ayudar A Salir En Victoria Todos Los Días Que Tú Estés En Esta Tierra Amén Que Dios Te Bendiga Y Que Dios te guarde Amén Gloria al Señor Me Corresponde El Versículo 57 Y 58 Dice Así Los que Prendieron A Jesús Le Llevaron Al Sumo Sacerdote Caifás A Donde Estaban Reunidos Los Escribas Y Los Ancianos Mas Pedro Le Seguía De Lejos Hasta El Patio Del Sumo Sacerdote Y Entrando Se Sentó Con Los Alguaciles Para Ver El Fin Gloria al Señor Después Que A Jesús Le Llevan Al Arresto Lo Tienen Arrestado Lo Llevan Al Sumo Sacerdote Caifás Caifás Estaba Esperando A Jesucristo Caifás Era Un Hombre Que Siempre Le Había Tenido Un Odio Profundo Al Maestro Porque Jesucristo Siempre Lo Confrontaba Y Le Decía Las Verdades En Su Cara Y Todos Los Seguidores Del Del Sumo Sacerdote Caifás Jesús Lo Reprendió Por Lo Cuál El Juicio Que Le Estaban Haciendo A Jesús Era Un Juicio Inválido Era Un Juicio Que No Tenía Validez Porque Caifás Tenía Odio En Su Corazón Adelante De Jesús Jesús Varias Veces Le Reprendió Y Caifás Estaba Esperando Este Momento La Biblia Dice Que Escribas Y Ancianos Estaban Esperando A Jesús Gente Llena Del Poder De Satanás Gente Endemoniada Que Quería Juzgar A Jesús Por Su Propio Método Gente Que Estaba Esperando A Jesús Para Juzgarle Sin Ninguna Razón Estaban Esperando El Maestro Para Hacer Un Juicio Que Nunca Tuvo Validez La Biblia Dice Que Lo Sostuvieron Durante Toda Una Noche Estuvieron Haciendole Pregunta Tratando De Juzgarle Relata A Pedro Como Un Hombre Valiente Como Un Hombre Que No Le Tenía Miedo A La Guerra No Le Tenía Miedo Al Luchar Pero En Este Momento Le Seguía De Lejos Y Aunque Algunas Veces Le Dijo Maestro Pase Lo Que Pase Yo Estaré Contigo Suceda Lo Que Suceda Yo Nunca Te Dejaré Solo En Este momento Pedro No Se Atrevió A Confrontar Al Sumo Sacerdote Ni A Los Seguidores Del Sumo Sacerdote Sino Que Le Seguía De Lejos A Jesucristo Hay Que Seguirle Desde Cerca Nuestro Corazón Tiene Que Ser Entregado Completamente A Él Una Vez Se Le Preguntó Al Maestro Que Cómo Habíamos Que Servirle A Él O Cuál El Primer Mandamiento Que Se Enfatizaba Más Él Dijo Amarás Al Señor Tu Dios Con Todo Él No Quiere Un Poco De Nosotros No Quiere Un Cierto Tiempo No Quiere Que Le Sigamos De Lejos Quiere Todo De Nosotros Quiere Que Le Sirvamos Completamente Quiere Que Lleguemos Delante De Él Pero Con Un Corazón Sincero Y Demos Nuestra Vida Completamente A Él Todo Quiere El Señor No Quiere Una Parte De Nosotros No Quiere Que Sigamos De Lejos No Quiere Un Día De La Semana No Quiere Un Rato Solamente Quiere Todo De Nosotros Quiere Que Demos El Resto Con Él Quiere Que Apoyemos A Dios Y Estemos Con Dios Y Apoyemos Los Valores De Dios Y No Le Dejemos Solo Nunca Y Aunque Pedro Fue Un Hombre Que Sacó Su Vámosle Al Señor De Corazón Puro Y Sincero Que Dios Les Bendiga Amén Gloria Dios a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Bendito el Señor me corresponde el versículo 59 y el versículo 60 y dice si y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaba falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte fíjese acá el versículo 59 que me corresponde el tema a tratar de Jesús ante el concilio fíjese me llama la atención quién o quiénes son aquellas personas que estaban buscando falso testimonio contra Jesucristo me llama la atención de estos ancianos de estos de estos sacerdotes y la de los concilios buscaban falso testimonio para acusar a Jesucristo para entregarlo a la muerte recuerde que Jesucristo vino en todo momento para cumplir la palabra del Señor era necesario de que Jesucristo pasara por todas estas cosas por el sufrimiento y llegase a la muerte de la cruz del Calvario más no lo no lo mataron como se dice algunos que mataron a Jesucristo no Señor Jesucristo dio la vida por nosotros el versículo 60 dice que y no hallando y no hallaron aunque aunque muchos testigos falsos se presentaban se presentaban pero al fin vinieron dos testigos falsos fíjese que buscaban ocasión buscaban testigos falsos de que hiciese cosas que no estaban de acuerdo a la ley que buscaran hablase de Jesucristo pero no hallaban porque al fin Jesucristo nos dio ejemplo en todo no buscaban estaban buscando ocasiones que en que fallaba Jesucristo en todo tiempo vemos que los fariseos los escribas estaban todo tiempo persiguiendo a Jesucristo porque la meta del diablo era llevarlo a la cruz del Calvario crucificarlo para que para ponerle fin a Jesucristo pero recuérdate hombre que me estás oyendo que el reino de Jesucristo es eterno no tiene fin aunque Satanás aunque le salió mal a la jugada pensando que crucificando a Jesucristo iba a llegar el fin de él no señor hoy vemos y entendemos que el reino del señor Jesucristo es eterno buscando buscando falso testimonio contra Jesucristo pero no lo hallaron hay que dar buen testimonio para que los que hablen cosas de ti se van a avergonzar el enemigo se avergonzó de buscar testimonio contra Jesucristo pero no lo halló que Dios le bendiga y Dios le va vamos a la conclusión así que Venezuela América Latina y el mundo entero nos preparamos para nuestra conclusión del día de hoy ya tenemos listo a nuestro director nacional de Venezuela con la conclusión de el matutino abra su Biblia en Juan capítulo 17 vamos a leer versículos 18 y 19 nuestro hermano Gilbert Fajardo con la lectura muy bien leemos entonces la palabra de Dios con la bendición del Padre Hijo y Espíritu Santo así como enviaste al mundo así yo los envío al mundo y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad Padre en el nombre de Jesús Señor en este momento oramos Dios mío para que usted en esta conclusión Señor usted siga Dios mío haciendo milagros prodigios y señales y siga hablándonos a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús de Nazaret Amén y Amén Gloria al Señor que bueno el Señor nos permite una vez más meditar en su palabra y ahora nos corresponde en el libro de San Juan capítulo 17 estamos tenemos ya días hablando y oyendo acerca de la oración de Jesús ya presentando las cuentas delante del Señor Dios Todopoderoso ok aquí conseguimos hermanos queridos en el versículo 18 dice como tú me enviaste al mundo así yo los he enviado al mundo el Señor el Señor Jesucristo le estaba estaba hablando acerca de de que ya él se iba poniendo a los discípulos en las manos del Padre Celestial porque él ya se estaba despidiendo él se iba se iba a cumplir la misión la cual el Padre le había encomendado y entonces entre las cosas que él le dice entre tantas cosas importantes él le dice al Padre le dice como tú me enviaste al mundo quien envió a Jesucristo aquí a la tierra el Padre Celestial a que venía o a que vino el Señor Jesucristo sencillamente a traer luz porque el mundo estaba en tinieblas el mundo legalmente no tenía vida estaba como se dice de fracaso en fracaso iba de mal en peor pero el Padre Celestial envió a su Hijo único para que para que muriese para que para que fuera engendrado aquí en el vientre de una de una mujer naciese creció murió resucitó y se presentó delante del Padre a entregar cuenta él vino aquí a que a traernos luz luz a los pueblos luz a las naciones y que vino a hacer a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo él no vino a predicar religiones hoy día hay tantas religiones pero cantidades de religiones pero el Señor Jesucristo no vino a predicar ninguna religión él vino a presentar el Evangelio de Jesucristo el Evangelio de Dios el Evangelio de salvación por lo tanto él cumpliendo el mandato de su Padre él lo hizo bien pero llegó un momento que él se está despidiendo y entonces él encomendó a los discípulos así como el Padre lo envió ahora Jesucristo nos envió no solamente a los discípulos sino que nos envió a nosotros también a los discípulos le dio ir por todo el mundo no dijo solamente a Jerusalén o a España o Estados Unidos no a todo el mundo ir a todo el mundo y hacer discípulos hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo es una misión está encomendando está encomendando a sus padres esos discípulos los cuales él los había enviado hermano no era tan fácil cuando Jesucristo le dice a ellos que tenían que ir a predicar le encomendó eso la situación no era tan buena la situación era difícil y ellos nuestros antepasados o los discípulos o los apóstoles como lo quiera llamarlo ellos sufrieron por cumplir esa comisión ninguno ninguno de ellos ninguno de ellos terminó como terminan hoy quizás algunos con tanta fama digamos en lo material hermano ellos terminaron como se dice algunos fueron aserrados otros fueron crucificados hubo uno que fue crucificado con la cabeza para abajo hermano otros murieron desgollados pero ellos cumplieron cumplieron con el mandato que Jesucristo les había dado ahora esa comisión que Jesucristo le dio a los discípulos hermano ellos cumplieron tanto que llegó aquí a Venezuela llegó a tu país quizás Colombia Ecuador Perú Bolivia Chile todos esos países de América de Asia de Europa de la parte norte hermano la comisión ellos la cumplieron y lo hicieron bien porque fue tanto así hermano querido que hasta nosotros aquí en Guanare de donde salen los matutinos para toda la tierra aquí llegó también el mensaje de nuestro Señor Jesucristo esa gente fueron comisionados ahora aquí el Padre Jesucristo le dice como tú me enviaste al mundo así yo los he enviado al mundo el verso 19 dice y por ellos yo me santifico a mi mismo que significa eso con que se come eso sencillamente hermano querido Jesucristo lo que quiso decirle es que él se ponía como ejemplo como ejemplo de búsqueda yo los envié así como tú me enviaste yo los envié pero por ellos yo me santifico a mi mismo porque la santificación es personal la santificación yo no voy a santificar por el hermano Gilbert no si él no se santifica se lo lleva el diablo pero no va a decir usted bueno mi mamá es muy santa y cuando venga el señor yo la agarro por las piernas y subo con ella negativo si usted no vivió una vida santa mire puede ser hija de el ángel no se que cosa se queda y aquí el señor Jesucristo por ello yo me santifico a mi mismo los padres debemos santificarnos por nuestros hijos por nuestros hijos para que para que ellos no vayan a decir el día de mañana no hombre mi papá era un vagabundo mi papá golpeaba a mi mamá y esto que era evangélico mi papá no nos compraba comida mi papá esto mi papá aquello el padre debe santificarse buscar a Dios en ayuno de oración hermanos porque porque es el ejemplo que le va a dejar a los hijos Jesucristo se santificó para que los discípulos lo vieran como ejemplo y ellos siguieran su ejemplo para que también ellos sean santificados en la verdad es importante que usted madrecita se santifique para el señor para que sus hijas también tomen el ejemplo pero si usted es soberbia es altiva peliona con el esposo bueno las hijas van a salir igualitas igualitas pelionas por eso que dice si usted quiere saber como va a ser su esposa ve a la suegra y sale igualita que Dios nos ayude amén entonces es importante que nosotros le demos ejemplo en el trabajo tenemos que hacer ejemplo para que los demás trabajadores agarren agarren mínimo y busquen a Dios usted y yo estamos comprometidos a ser santos a guardarnos sin contaminación del mundo y del pecado para que el mundo no tenga excusa en decir yo no me entrego porque fulano es tal es evangélico es un diablo que Dios nos ayude para ser ejemplo a esta sociedad podrida que Dios te bendiga y que Dios te guarde amén y es gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios amén que el Señor nos bendiga a todos a mí me correspondió el versículo 14 y dice de la siguiente manera yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo recordando que el título es Jesús ora por sus discípulos bueno el Señor pues aquí hablando con su padre le decía yo les he dado yo les he dado tu palabra el Señor en ese tiempo pues enseñó a su discípulo le mostró la verdad y la vida le enseñaba su palabra y le decía yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció anteriormente esa palabra era para su discípulo ahora es para nosotros cuando nosotros recibimos la palabra del Señor tenemos que recordar que el mundo nos va a aborrecer porque nosotros para el mundo somos personas distintas porque nosotros damos la talla nosotros damos el ejemplo somos personas que si estamos pasando por lucha por prueba estamos gozosos porque el Señor nos lo manda y el Señor pues enseñaba a su discípulo y le decía y el mundo los aborreció porque no son del mundo nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros no somos de este mundo nuestra ciudadanía es el reino de los cielos así como la esposa de Locke que lo que hizo fue pensar en sus cosas en las cosas materiales lamentándolo mucho quedó ahí y pues quiera Dios que nosotros no nos mezclemos con las cosas del mundo sino que nosotros tengamos en cuenta que nosotros no somos de este mundo si usted tiene su casa su carro está bien económicamente no se aferre a eso no pueda decir yo estoy bien yo tengo todo estoy bien no debe tener en cuenta si yo tengo esto yo sé que esto me lo ha dado el Señor así como el cielo y la tierra va a pasar más su palabra no va a pasar amén nosotros debemos tener en cuenta que nosotros nosotros no somos de aquí y no nos debemos mezclar con las personas del mundo claro nuestra misión es predicar la palabra del Señor nosotros venimos aquí como extranjeros y nos vamos a ir cuando Cristo venga a buscar a su pueblo santo pero recordando que nuestra misión es predicar la palabra del Señor teniendo arrebatarle las almas al diablo eso es lo que nos ha mandado el Señor recordando la palabra cada día más del Señor que el Señor nos bendiga y el Señor nos guarde dice no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal así decía el Señor Jesucristo a sus discípulos pero hoy en día los discípulos somos nosotros los que llevamos el mensaje la palabra del Señor la oración es el medio de comunicación que nosotros tenemos con nuestro Señor Jesucristo y cuando nosotros como cristianos dejamos de orar perdemos esa comunión íntima con el Señor sabiendo que la oración del justo puede mucho la Biblia dice que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús creyendo lo recibiremos y que todo lo que pidamos con fe el Señor nos va a conceder pero siempre tenemos que tener en cuenta que debemos saber cómo vamos a pedir porque a veces hay gente que pide pero para gastar en vuestros deleites y por eso a veces el Señor Jesucristo no responde esas oraciones ¿por qué? porque esas oraciones no son su voluntad nosotros siempre tenemos que siempre pedir pero pedir en bien saber clamar saber orar saber pedir ¿qué es orar? orar es hablar con Dios siempre tenemos que estar en la comunión íntima con el Señor y siempre teniendo fe en todo lo que le pedimos al Señor porque de nada nos vale orar ayunar y vigilar pero si lo que pedimos no lo pedimos con fe el Señor no lo va a conceder así que tenemos que seguir orando clamando pidiéndole al Señor misericordia por toda esa gente que está en el mundo haciendo el pecado haciendo el mal tenemos que seguir orando y clamando porque algún día el Señor nos va a conceder todas las oraciones y todas las peticiones que nosotros le hagamos a su reino que Dios le bendiga y que Dios le guarde y Cristo le ama gracias a Dios por esta palabra hermosa ahora lo que nos queda es reconocer que necesitamos a Jesucristo que Él no murió en vano hay millones y millones que caminamos con Él usted amigo o amiga aproveche la oportunidad de también enrolarse en esta familia la familia alegre nosotros no estamos celebrando la muerte de Cristo no estamos celebrando la resurrección de Cristo usted únase a ese pueblo alegre contento porque sencillamente porque hemos aceptado el regalo de Dios a Jesucristo y Jesucristo dio su sangre dio su vida por nosotros por eso estamos agradecidos y por eso en este momento no nos cansamos de pedirle perdón al Señor porque el Señor Jesucristo espera que nosotros estemos en óptimas condiciones para que cuando Él venga nos lleve y ahí si lo vamos a conocer personalmente tal como es Él bendito sea el Señor así que vamos a hacer la oración póngase la mano en el corazón cerre sus ojos si usted puede cerrar los ojos y vamos a hacer la oración diga conmigo Padre Eterno Padre Eterno gracias 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 por haber mostrado tu amor tu amor infinito por la humanidad por la humanidad nosotros estábamos perdidos no teníamos salvación no teníamos éramos como los animales éramos como los animales sin esperanza sin fe y sin amor mi Padre Celestial gracias por acordarse de nosotros por darnos la vida a través de Jesucristo gracias por haber enviado a tu Hijo amado a morir en la cruz del Calvario a derramar su sangre por todos los pecadores de los cuales nosotros somos también Dios mío gracias gracias te ruego ahora que me perdones que me perdones y que me inscribas en el libro de la vida quiero declararlo a todo el mundo que soy salvo que soy salvo por Jesucristo mi Salvador Dios mío ayúdame para hacerte fiel para apartarme de lo malo del pecado de la inmundicia de la fornicación de la adulterio de la mentira de la idolatría Dios mío gracias gracias por Jesucristo que me salvó recibe tú la gloria mi Padre porque ha sido muy bueno para con nosotros ahora mismo creemos que somos salvos y que vamos a vivir una vida nueva en Cristo Jesús gracias Señor amén y amén